Con John Sonnen estamos hoy en la mañana de hoy y Lincoln Palomeque, quien es el modelo, la persona que nos muestra todos esos espectaculares diseños que nos traen para la mañana de hoy aquí en el Hotel Santa Teresa. Muy buenos días, Lincoln. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta producción de la nueva colección. Qué rico estar aquí en Cartagena. Veamos un poco hacia un momento de la colección, los colores. ¿A quién va dirigido este tipo de diseños? Claro, no. Yo creo que entran todos los hombres porque en algún momento tenemos reuniones, eventos, viajes a todo este tipo de ciudades como Cartagena, Santa Marta, incluso Miami también. O sea, yo uso esta ropa no solamente por sus texturas, por lo bien que se adaptan al clima, sino también por los colores. Entonces, creo que funciona para todo el mundo. Creo que el diseñador quizás busca algún enfoque especial en la persona que busca esos estilos. ¿Crees tú que es quizás un hombre vanguardista, un hombre que está a la moda también? Claro, no. Pues obviamente todo tiene que ver como con la modernidad. Creo que hay para todos los gustos, que eso es lo que me gusta de esta colección. Hay muchísimas prendas, colores que pues obviamente hay hombres que les gustan ciertos colores, otros no. Entonces, abarca, creo que la gente va a poder encontrar en esta colección pues una opción para cada momento diferente. ¿Solamente aquí en Colombia se pueden utilizar estos diseños solamente para climas cálidos? También ahí quizás se pueden usar en otros climas. No, no. Ahí también. Ahorita estuve haciendo unas fotos donde eran con blazer, pantalón, que es más como para clima frío también. Entonces, presenta como la posibilidad de muchas opciones. Evidentemente pues está un poco más enfocado como al calorcito, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con esta tierra tan hermosa. Entonces, pero hay para todos los gustos y también para esos climas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Periódico El Sol. Ahorita en un momento les vamos a mostrar esta sesión de fotos que va a estar espectacular. Gracias, gracias por acompañarnos. Un saludo para todos. Ahorita en un momento les vamos a enseñar.